Rafael, Virgen del Gilguero. Se trata de un cuadro mediano pintado durante la estancia del artista en Florencia. Corresponde a los años en los que Rafael elaboró una serie de variantes sobre el tema de la Virgen con el Niño y el Pequeño San Juan, siguiendo un esquema piramidal que remite al cartón perdido para la Virgen con el Niño y Santa Ana de Leonardo, pero también a la Virgen con Niño de Brujas de Miguel Ángel, acabada de esculpir en el verano de 1506. Leonardo está presente en el movimiento que une a las tres figuras a través de un juego de miradas y gestos que transmiten la fe y los sentimientos que tienen en común los personajes. Propia de Miguel Ángel, en cambio, es la posición del Niño Jesús, muy acurrucado en el regazo de su madre, del que saca la mano con cautela para acariciar el Gilguero. El toque personal de Rafael se aprecia en la gracia y especial ternura de los personajes, pero también en la magnífica gama de colores como el intenso azul del manto de la Virgen y el rojo encendido del vestido, colores que simbolizan la Cáritas de María y su condición de reina de los cielos. La figura de la Virgen constituye el centro sólido del grupo, mientras que las zonas de las que irradia casi toda la luz son los suaves cuerpos infantiles, el escote del vestido de María y las páginas abiertas del libro. Por último, el vasto paisaje contribuye a atenuar los contrastes con su fondo natural. El juego entre los niños es una prefiguración de su destino, consignado en las Sagradas Escrituras. El pequeño bautista ya tiene su túnica de ermitaño y el cuenco con el que administrará el bautismo, mientras que Jesús, de expresión suavemente resignada, delata ciertas dudas al aproximar la mano al jilguero, símbolo de su futura pasión.